Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de personas combatientes de incendios forestales integrados en la Comisión Nacional Forestal. Estimados guerreros del planeta, guardianes del planeta, sean bienvenidos a nuestra sesión. Son un ejemplo de cuidado del medio ambiente. Muchas felicidades porque ustedes hacen posible que la tragedia del bosque sea detenida. Muchas gracias por cuidar el medio ambiente. Queremos desde luego darle la bienvenida a Luis Meneses, nuestro director de CONAFOR. Bienvenido, señor director, muchas gracias. Ellos han asistido a combatir incendios forestales tanto en México como en otros países. Recientemente acompañaron de manera humanitaria a nuestro país hermano de Chile. Por eso hoy reciben un reconocimiento. Es un honor que nos acompañen en el Senado de la República. ¡Gracias! 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 Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!